Mirá, nosotros cuando venimos a la feria en realidad venimos a acompañar a todos los agencieros, las agencias de Iguazú y de la zona, de POS, de otras ciudades de la provincia que trabajan con nosotros y después que son los que vienen a vender sus paquetes y después, bueno, nosotros tratamos de contarles a esos amigos o a las autoridades como parques nacionales las innovaciones que vamos teniendo como empresa, que podemos venir a contar, digamos, nuestras nuevas políticas de accesibilidad, cuáles son nuestros avances en sostenibilidad. Nosotros tratamos de tener siempre una mejora constante y, bueno, eso hay que comunicarlo y hay que mantener a todos los que nos quieren y nos conocen informados. Bien. ¿Qué nos puedes contar acerca del servicio para el que no lo conoce? Nosotros somos los proveedores de los servicios náuticos adentro de un parque nacional. Ese parque nacional es como un eje en los parques de Argentina porque es el parque que más visitas tiene. Eso, bueno, ya es todo un compromiso, trabajar, brindar un servicio de aventura dentro de un parque nacional. Y tenemos tres servicios, el servicio de la gran aventura que es muy conocido porque la experiencia de ir abajo de las cataratas uno se la cuenta a sus amigos y tenemos otros dos servicios que son muchos más para toda la familia o volver de la garganta del diablo en una balsa de remo y volver a Iguazú al final del día navegando entre los dos países en un paseíto de dos horas que es la travesía Iguazú. La gente se estuvo acercando, ¿qué es lo que más consulta o quiere saber? La gente nos viene a ver porque nos conoció o la gente viene a vernos porque saben que cuando van a Cataratas quieren hacer la gran aventura, eso es lo más típico. Y después, bueno, otras agencias, como te contaba antes, gente de parques nacionales o de otras instituciones que regulan nuestra actividad también se acercan a visitarnos. ¿Van a participar de la ronda de negocios? Nosotros, esa ronda de negocios es exclusiva para los agencieros de Iguazú. Nosotros no generamos vínculos comerciales, los venimos a acompañar porque solo trabajamos con las empresas políticas de Iguazú.